¡Hola! ¡Hola! ¿Tú soy nueva, parece? Oye, ¿está la Chilindrina? No, la Chilindrina no está. Se fue de intercambio. Se fue a México a mi casa. Y yo me vine a la casa de ella. Ah, ¿y tú eres mexicana? Sí, yo soy mexicana, mamá. Oye, ¿querías jugar con nosotros? Sí. Oye, pero primero bota el poquito, ¿no te molesta? No. No. Yo hablo así. Ah, ¿tú hablas así? Sí. Podemos nomás. Oye, les voy a presentar una nueva amiga que viene de México. Anda bajándotelo, anda bajándotelo. Oye. Hola. ¿Vienes de México? Sí. Sí, vengo de México. ¿De qué parte de México sois tú? De Jalisco. ¡De Jalisco, agárame el disco! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Ay! Oye. ¿Qué tenías ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué tenías ahí? ¿Cómo? ¿Ahí qué tenías? ¿Ahí qué tenías? Ah, es que... me crecieron estas cosas. ¿A mí no me crecieron nada? De repente me salieron Sí Perdona, pero se pueden tocar No, 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 no Sí, 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 sí Oye, oye, es que, ¿por qué no me las prestáis para el sábado? Tengo un cumpleaños Sí, y yo tengo que llevar los globos Yo tengo que llevar los globos Y yo pongo la corneta ¿Y tu corneta sona? Es una Ya, 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 ya Yo la voy a llevar todo Entonces, jueguemos al fútbol, jueguemos al fútbol Sí, jueguemos al fútbol Jueguemos al escondido, jueguemos al escondido Es que Miguelito quiere hacerle una pregunta Sí Como tú no lees de este país Las cabras hablan ruso Hablan ruso Eh, no No hablan nada Juguemos al escondido entonces Ya la cuento Ya, ya, ya Ya la juego al escondido Ya la juego al escondido Ya, ya, ya la juego al escondido Y vamos, dale No, 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 no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sali, salí Salió, salió Aquí, acá, allá y está yo ¡Óndate! ¡Óndate por la pollita! ¡Óndate por la pollita! ¡Óndate por la pollita! Ya, ya, hay que buscar Ya, 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 salgan de más Ya, 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 ya ¡Ah, allá! ¡Sacan, sacan, ya, po, sacan! ¡Ya, po! Oye, ya, po Ya, po, sacan ¿Dónde están? Si no salen ahora No vamos a jugar más ¿No están? No vamos a jugar más, no más ¿Dónde están? ¡Ya, po, ¿dónde están? ¿Qué? 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 Oye, oye, ¿por qué no jugamos de nuevo a la escondida porque me cuento contigo porque me sacó ni? Así como... ¡Ay, danaste la cara con agua rafa, el ****! Pero es que tú me gustas a mí. Dale, 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 Te amo. Ay, bien, dale. Cuidemos a la escondida, sigamos jugando ¡�ồng señor! Pero..me gusto, me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Me gusto, me gusto. Ya, yo cuento. Ya, yo cuento. Ay, pusieron una lucecita aquí. Yo cuento. 1-8, 17-28, 68 68, 60 y... No, pensaron que es... Pensaron que iba a decir... 70, salí, salí, salí... Aquí estoy. ¿Estoy aquí? Salí. ¿Y aquí estoy? ¿Dónde está mi hijita rica? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Dónde está mi hijita rica? ¿Dónde está mi hijita rica? ¿Dónde está mi hijita rica? Yo estaba con yo pero no estoy aquí. ¿Dónde está mi hijita rica? ¿Dónde está mi hijita rica? Ay, lo salgo a todos. Un, dos, tres y por mi por todos mías, amiguitos. Ahora, ahora cuento yo Ya, 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 que cuento, con esto ya Uno, dos Uno, tres, uno, tres, uno, tres Mamá, 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 voy a Florida ¿Y qué se asustan tanto los que no